Ódíame mi amor Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Ódíame por piedad, yo te lo pido Ódíame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Te vale más yo humilde y tú orgullosa Toma de más tu débil hermosura Toma de más piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Ódíame mi amor Pero no me borres de tu corazón Ódíame mi amor Ódíame sin medida ni clemencia Ódíame mi amor Tu rector y eres menos que el olvido Ódíame mi amor Y aunque me duela el alma amor Te lo pido Porque sé que donde hubo fuego Cenizas quedan Uy Uy ¡Ay! ¡Dos! Ódíame mi amor Ódíame, ódíame yo Olvídame Ódíame mi amor Pero recuerda que una vez te enseñé a querer Ódíame mi amor Yo soy humilde y tú mi amor Vanidosa Ódíame mi amor Y me odias complacido yo en Saré ¡Ay, ay, ay! Óyeme Carlos, pero que rico está esto Así es Nino Carlos Muñoz De Garla Evi Conga De Cuau Ódíame mi amor Nostalgia Ódíame mi amor Y ahora que el tiempo pasó Todo terminó Ódíame mi amor Ódíame pero mi amor Aunque me duela Ódíame mi amor Vete y por favor Y ódíame Goodbye Chao bambina Fíjense No Chau 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 Gracias por ver el video.